Esta ley no es un punto de llegada, aunque ha costado mucho sacarla adelante, casi 10 años, sino que es un punto de partida y por lo tanto la ley fija un marco a partir del cual tenemos que empezar a construir y debe permear todo su contenido en distintos niveles administrativos, básicamente las comunidades autónomas, también las entidades locales y en otros poderes del Estado, fundamentalmente el judicial. Desde el año 2010 se nos había recomendado a España como Estado que dictara una ley integral frente a la violencia para proteger a niños, niñas y adolescentes, pero además de eso se inserta en una serie de leyes que en los últimos años se han ido aprobando en España en el ámbito civil, en el ámbito penal, en el ámbito administrativo y lo que trata es de completarla con un enfoque además mucho, en este caso centrado en la violencia y centrado mucho más en la prevención. El primero es el de sensibilización y el de concienciación sobre una realidad sobre la que no nos gusta hablar, salvo para dar noticias más o menos escabrosas. Yo creo que poner en sus justos términos y dimensionar el problema de la violencia y entender y ponernos de acuerdo en qué es y qué no es y por tanto que ninguna forma de violencia contra la infancia es admisible, como dicen los textos también internacionales, esto debe ser un previo. Segundo reto para mí, formación. Formación, formación y capacitación a todos los profesionales que trabajan con los niños. Tercer reto, apoyo a las familias para el ejercicio positivo de la parentalidad y para fortalecerlas y que puedan llevar a cabo sus responsabilidades de la mejor manera posible. Nosotros comenzamos en el año 2014, concretamente se creó una subcomisión en el Congreso para estudiar el problema de la violencia contra la infancia y a partir de las actas y de las conclusiones que se adoptaron en esa subcomisión y viendo los estándares internacionales en la materia, junto con Save the Children, que fue la ONG que en ese momento lideró esta iniciativa, nos pusimos a hacer lo que sería el esqueleto, la estructura de lo que tendría que tener una ley para la erradicación de la violencia contra la infancia. Un primer borrador que sirviera de base para lo que después ha sido la ley. Bueno, el ICTIC efectivamente es un proyecto de comillas que nace en el marco del trabajo de la Cátedra de los Derechos del Niño, pues vimos oportuno iniciar un proyecto pero específicamente destinado a las organizaciones de infancia, a las organizaciones que trabajan habitualmente con niños y niñas, para que pudieran no solo adaptar su modo de hacer a la ley, sino para estimular la creación de entornos seguros, de entornos seguros habla la ley, nosotros hablamos también de entornos de protección y de entornos de buen trato. Y eso es lo que significó el ICTIC que surgió coetáneo a la ley y que ahora tiene un reto muy importante en el sentido de ofrecer sus servicios a las organizaciones para, entre otras cosas y de una manera relevante, adecuarse a las exigencias de la nueva ley.